ni caminar entonces el Señor Jesús le dijo al galliano aléjate, apártate de aquí porque solo a Dios se adorarás a Él solo se adorarás y lo que hemos venido a hacer nosotros a este lugar hermano, es para adorarlo es para bendecirlo, es para glorificar su santo y bendito nombre, amén amén, gloria a Dios versículo 21 tampoco se arrepintieron de sus homicidios bendito sea Dios que quizá en este lugar no tenemos homicidios o tal vez sí no lo sé pero dice Jesús cuando Él estaba en la tierra Él dijo yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ¿quién de aquí se ha enojado? ¿quién de los que están viéndonos se ha enojado con alguien y ha dicho es que ya me tiene harto y uno se enoja por eso le dice lo que el pastor empezaba a leer va a su hermano gloria a Dios humanidad humanidad que no sirve hermano aleluya pero que Dios ha depositado en él entonces Jesús le decía cualquiera que se enoja contra su hermano es un homicidio ay que tremendo hermano porque lo que Jesús estaba diciendo hermano es tampoco se arrepintieron de sus enojos contra su hermano que tremendo no se arrepintieron de enojarse con su hermano por eso hermano el día de hoy yo le suplico le suplico que si usted tiene algo en contra de alguien usted perdone no hay mejor fórmula para vivir mejor sino solamente el perdón que usted aunque haya o no tenido la culpa usted venga y le diga hermano perdóname fui un bolso aunque usted no haya tenido la culpa la manera de acercarse con alguien no es porque a veces nos gana el coraje nos gana esta humanidad que tenemos y llegamos y le decimos mira yo te perdono pero nada más acuérdate lo que me hiciste acuérdate que tú si tuviste la culpa y que tú fuiste el que me ofendiste y que esa no es la forma de pedir perdón la forma de pedir perdón es llegar y decirle sabes que yo tuve perdón disculpa fui un grosero y no merezco el perdón 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 y cualquiera va a decir no perdón como voy a hacer eso pues de verdad me apuñaló por atrás de verdad usted si supiera lo que me hicieron perdone hermano dice el Padre Nuestro perdónanos como nosotros sabemos perdonarnos eso quiere decir hermano que si entonces nosotros no perdonamos el Padre como que no nos va a perdonar porque nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden para que el Padre nos pueda perdonar amén gloria a Dios amén versículo 21 dice tampoco se arrepintieron de sus homicidios no sea un homicida hermano no seamos homicidas si nos enojamos con nuestro hermano busquemos la reconciliación si se enojó usted con su pareja busque la reconciliación si se enojó usted con su mamá con su papá con su hermano con su hermana busque la reconciliación es necesario es necesario que busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios porque el Señor es es bondadoso hermano pero pero el desea que nos arrepintamos amén ahora usted quizá físicamente practica eso ya no lo practica pero espiritualmente hermanos también dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebelión el Señor está comparando la rebelión con la hechicería con la adivinación con la brujería que tan rebelde son ustedes jóvenes o niños a lo mejor a las niñas se les pasa un poco quizá como hasta los 6 años 5 años ya después de eso ya uno puede si no ya ya no ya se pasa gloria a Dios entonces que tanto somos rebeldes hermano aleluya y la rebeldía se manifiesta en muchas cosas hijito bonito por favor haz tu cama aséate no que voy a estar haciendo mi cama no se que estamos de vacaciones estamos en cuarentena yo tengo que disfrutar porque cuando llegue a la escuela vas a ver que de tarea que de cosas que rebelde ahora como decía la hermana no nada mal a los jóvenes a veces uno uno de grande rebelde con Dios porque Dios dice Dios dice hijo dame hoy mi corazón y nosotros si nos da bien que voy a dar mi corazón Dios yo lo voy a dar mi corazón a mi esposa porque ella si se lo merece yo lo voy a dar mi corazón a mi esposo porque él es bien trabajador y no no hay hombre como él yo lo voy a dar mi corazón a mis papás porque son los mejores papás del mundo yo le voy a dar mi corazón al entretenimiento porque como me hace reír como me hace disfrutar hijo mío dame hoy tu corazón el Señor pide que de nosotros el corazón que no haya nada en nuestro corazón que todo es lugar hermano entonces yo le decía como pecado la eliminación es la rebelión y cualquiera de nosotros podemos decir es que yo no yo no soy hechicero yo no soy brujo algunas parecen brujas verdad pues hay que arreglar pero eso solo es un chistito para que se ría y no se duerma pero hasta con su todo va a salir pero hermano la rebelión es comparada con la hechicería entonces que nos tenemos que arrepentir de la rebelión de que seamos obedientes que usted sea obediente hermano la bendición dice viene a través de la obediencia cuando uno es obediente uno es bendecido ni de su inmoralidad sexual tampoco se arrepintieron de su inmoralidad sexual usted ya usted y yo ya no somos inmoral hermano escuchaba un comentario que hasta los que ya somos casados podemos llegar a caer en inmoralidad sexual aunque estemos con nuestra esposa podemos llegar a tener pasiones que no son correctas y entonces cuando Jesús estaba en la tierra dice la biblia que Jesús les dijo ay ustedes son inmoral no ustedes son bien guardaditos ustedes a la línea pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo con lujuria ya lo que en su corazón y porque le habrá dicho al señor a los hombres y no a las mujeres porque creo que eso se manifiesta más en un hombre aunque las mujeres también tienen razón hasta que grado uno ha llegado a pensar en una mujer de esa forma ahora no nada más hasta ahí llega eso hasta que grado nos hemos llegado a esconder para mirar para mirar pornografía hasta que grado hemos llegado a ver un programa de televisión solo por morbosidad porque ahora en la actualidad hermano déjenme decirle que los programas de televisión casi todo tiene que ver con lo visual conductores y conductoras son muy guapos muy atractivos y eso es lo que la televisión vende y llega el momento entonces en que algunos de nosotros hemos llegado a tener esa inmoralidad sexual hermano por eso es el aire y ni aun así se arrepintieron de su inmoralidad sexual que es lo que estamos viendo hermano que es lo que estamos pensando que es lo que estamos diciendo en nuestro corazón por eso hermano arrepentámonos arrepentámonos es necesario que venga un arrepentimiento en nuestras vidas en nuestro corazón amén versículo 20 tampoco se arrepintieron de sus robos yo espero que aquí ya no haya gente que roba y el robo no nada más es un robo con violencia el robo también puede ser que usted hace un fraude que haga usted una algo ilícito por eso tenga usted y yo tenga más cuidado de con quien nos juntamos que lo que hacemos me contaba un día en mi trabajo se dio la oportunidad de que me dijeron hay que hacer un negocio aquí porque aquí hay forma de ganar dinero sin que metamos hay que decir que entró tanto tantas cosas cobremos de más y yo te paso ahí un dinero eso es robo salvo el mismo que no se debe de hacer y a veces uno se mete en problemas hermano por no por no poner atención a lo que la palabra dice seamos prudentes con las cosas que pensamos con las cosas que hacemos con lo que con lo que nosotros a veces el negocio que nos dicen este ya va a ser el negocio en tu vida y uno dice ah no si ya voy a entrar y cuando se da cuenta ya lo defraudaron y ya lo metieron al bote es como cuando te invitan a una pirante y me ha pasado y me creí porque la misión bueno la persona que me invitó me clavó esa esa mala idea pero el resultado es claro son igual que hay que ser inconscientes hay que ver hay que evaluar todo por eso lo que lo que nos decía el pastor hace unos cuantos días acerca de la oración estamos muy carentes de conocimiento porque no era yo era un si si claro hay situaciones que se dan y donde a todos se los llevan a la calle pero lo que decía el pastor hace unos días acerca de la oración hasta que grado nosotros llevamos a Dios en todo en todo en todo y que le diga ah señor que crees que me invitaron a un negocio y que voy a hacer esto y que me van a pagar tanto y que tú que piensas voy o no voy y el señor le va a hacer sentir a usted le va a hacer sentir paz y va a decir ah creo que si ahí está entramos pero pero si no hay oración si no hay una interrogativa de Dios para lo que vamos o no a hacer nos va a llevar el bril amén ya nos arrepentimos de estas cuatro cosas que dice la Biblia y si no se ha arrepentido yo no invito el día de hoy a empezar a que nos arrepentamos a que si hemos hecho algo malo delante de Dios hoy le digamos al señor señor perdóname yo no sabía tal vez yo no sabía que mirar a un hombre o a una mujer sea el caso con deseo era malo yo como veo que todo lo hace pensaba que no era malo yo como veo que todo se enoja y que todo pensé que no era malo pero yo quiero sentirme el día de hoy amén amén entonces por eso hermano el arrepentimiento trae bendiciones ahora yo no sé si si ahí en las redes sociales alguien alguien que no vea puede estar pasando quizá por algún divorcio porque está enojada o enojado con su esposo y dice la bebé que el que se enoja ya es una visita y como ya no hay solución como él o ella no quieren cambiar divorcio ya no puedo más dicen y será así yo le digo que no yo le digo que hay una solución Cristo es la solución gloria a Dios Cristo es la solución a todos nuestros problemas a todas nuestras adicciones a todo lo que hacemos mal Cristo es tu solución solo perdona y deja que Dios te perdone y que vuelva a unirse a matrimonio como antes no hay por qué llegar a los extremos hermano si Dios ya nos dio la victoria amén con todo tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de él y no de nosotros usted puede enojarse hermano va a decir a ver a ver ya no entendí ahorita me dijo que yo no me enoje y ahorita me dice que si puedo hacerlo pues dice la Biblia que si dice la Biblia airados enójense a veces a veces si somos bien tremendos porque hacemos cosas y pues tenemos que enojar dice la Biblia airados pero no pequen no se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir no dejen pasar tiempo en cuanto puedan reconcíguense perdónen airados pero no pequéis amén y entonces dice la Biblia estamos atribulados en todo pero no angustiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no desamparados abatidos pero no destruidos siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús esa vida de Jesús se va a manifestar en nosotros cada vez que nosotros estemos ante un problema como un pecado y yo lo que decía acerca y no se arrepintieron de sus de sus homicidios cada vez que usted vaya está a punto de pecar enojándose con su hermano dice la Biblia que usted tiene que tener siempre en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes para que también nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús en nuestro cuerpo se tiene que manifestar la vida de Jesús ¿cómo? no enojarnos tranquilo guarde silencio dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira si uno es necio el otro tiene que ser sabio si uno grita el otro se tiene que callar no no encienda más el fuego no se encienda si uno es necio hermano el otro sea sabio guarde silencio porque la blanda respuesta aplaca la ira pero la respuesta espera dice la Biblia hace su vida el furor y cuantas veces nos hemos encontrado en una situación así que como el otro grita yo también levanto la voz y como el otro levanta la voz yo también la levanto y a ver quien gana y al final terminan mal pero se tiene que manifestar la vida de Jesús en nuestro cuerpo ¿qué es lo que usted ve? lo que yo le decía verdad acerca de las cosas que seguimos viendo hacemos mal se tiene que manifestar la vida de Cristo en nuestro cuerpo ya no vea cosas malas ya no le se cosas díganle Señor ayúdame porque este vaso de barro me gana por eso el apóstol Pablo decía Señor lo que yo quiero hacer que yo quiero hacer lo bueno termino haciéndolo malo decía el apóstol Pablo inmiserable de mí de este cuerpo que todavía me lleva a pecar a hacerlo malo pero se tiene que manifestar la vida de Cristo Jesús en nosotros amén porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal vuelve a decir vuelve a decir esta carne mortal esta carne que no sirve esta carne que me hace llevarme al pecado pero se tiene que manifestar la vida de Cristo Jesús de manera que nosotros actúa en nosotros actúa la muerte pero en vosotros actúa la vida usted y yo no tenemos que ser influenciados por el diablo por lo maligno por la muerte ustedes y yo tenemos que ser influenciados por la vida si usted normalice usted le diga sin embargo tenemos el mismo espíritu de fe conforme lo que está escrito creí por tanto hablé nosotros también creemos por lo tanto también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con vosotros Él ya nos resucitó hermano cuando usted y yo fuimos bautizados dice la Biblia que nosotros simulamos la muerte y la resurrección aquellos que ya han sido bautizados han sido muertos aplicados y resucitados en vida por eso hermano se tiene que manifestar la vida de Cristo Jesús Jesús en nosotros amén póngase yo deseo con todo mi corazón que el día de hoy podamos nosotros arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y si usted y yo tenemos algo en lo que sabemos que estamos haciendo mal aleluya bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo las gracias por tu palabra porque sabemos Señor que cuando tú hablas nosotros tenemos que guardar silencio porque sabemos que cuando tú muestras nuestra debilidad también tu palabra dice que tu poder se perfecciona ahí es por eso que quizá yo no he podido vencer esta área quizá yo no he podido hacerlo bueno Señor pero dice tu palabra que tú te perfeccionas en mi debilidad es por eso que yo vengo suplicando a este Señor que te manifiestes en mi vida que te manifiestes en mi vida Señor yo quiero pedirte perdón Padre porque quizá he adorado le he prestado más atención a alguna imagen que a ti Señor he creído más en lo que tú aborreces quizá he sido un homicida al enojarme con mi hermano Padre pero yo quiero que tú me perdones por lo tanto yo estoy buscando el perdón con mi hermano con mi hermana con mi mamá con mi papá porque yo sé que tú perdonas nuestros pecados Señor permite Padre que cada uno de los que estemos aquí lleguemos al arrepentimiento ayúdanos Padre a vencer toda tentación y a que no seamos como estos que dice tu palabra que ni aún así se arrepintieron de sus malas obras permite Espíritu Santo que haya un arrepentimiento genuino en cada corazón en cada vida al cual tú vienes a hablar de esta palabra permite Señor que haya un arrepentimiento genuino ahí en su lugar hermano si usted sabe que ha fallado pídale perdón a Dios si usted sabe hermano que que está enojado que ha buscado la inmoralidad pídale perdón a Dios porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados hermano lo que necesita el Señor es únicamente que usted reconoce y que diga Señor te he fallado he sido malo a tus ojos para gloria a tu nombre ahí vamos a dar un momento para que usted pueda decirle al Señor perdón perdóname a mi Cristo perdóname por favor ya no quiero fallarte no quiero hacerlo mal Señor por eso estoy aquí por eso estoy aquí Señor porque quiero cambiar quiero ser transformado quiero que tu vida se vea reflejada en mi en lo que yo hablo en lo que yo veo en lo que yo escucho en mi forma de caminar por favor Señor Jesucristo aleluya bendito sea tu Dios habrá alguien hermano allí en su casita o aquí en este lugar que quiera arrepentirse de tu corazón y decirle al Señor Dios hoy entiendo que mi vida tiene que ser tuya que mi corazón tiene que ser tuyo habrá alguien que diga y que se sienta identificado y decir yo quiero arrepentirme de todos mis pecados ya no puedo cargar con esta culpa que yo traigo con todo mi pasado que ha pasado ya no quiero recordar el Señor el día de hoy puede perdonar tus pecados si tu deseas hermano habrá alguien que el Espíritu Santo que el Señor quiera atraer a este lugar quiera quizá reconciliarse con Dios es necesario hermano que nosotros reconozcamos que le pidamos perdón y que podamos recibir la salvación si alguno de los que están en casita o que estamos aquí desea arrepentirse yo le pido que haga esta oración conmigo que usted esté convencido de que de que usted desea que el Señor siente usted que el Señor le está hablando a usted porque el Señor es así hermano el Señor habla personalmente a nuestras vidas y quizá usted se sienta impactado y pueda decir pero pero por qué me está diciendo este hombre todo esto si parece que parece que conoce lo que yo he hecho lo que yo hago es el Señor el que está hablando en tu vida es el Señor el que está hablando a nuestro corazón así que si tú te sientes en la necesidad de pedirle perdón a Dios de rogarle que entre a tu vida de rogarle que te transforme haz esta oración conmigo Señor Jesús te he fallado te he fallado reconozco que soy un miserable pero quiero allá mi Señor que me pierda mi corazón perdóname perdóname por favor por favor he hecho cosas malas y no tengo perdón pero perdóname ya no quiero ser igual entra a mi vida entra a mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida permite que tu Espíritu Santo entre a mi corazón y transforme mis pensamientos mi forma de hablar mi forma de caminar mi forma de pensar mi forma de pensar por favor reconozco que tu Cristo es el que me perdona el que me salva y el que puede llevarme a mi vida en el nombre de Jesús y déjeme hacer una oración por usted hermano que le ha pedido perdón a Dios y yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos pedirle perdón a Dios pero déjeme orar por usted y bendecirlo hermano bendito Dios gracias te doy en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra de exponer tu palabra te suplico Dios que podamos nosotros caminar en verdad que podamos caminar en luz que podamos ver Señor la maravilla que tu has hecho al morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados para salvarnos Señor Jesús bendice a tu pueblo Señor bendice a cada uno de los que estamos aquí aún aquellos que nos ven en las redes sociales bendicen los Señor y que tu palabra sea la que nos limpie siempre Señor como tú mismo lo dijiste que nosotros ya somos son limpios recibimos Señor esa bendición esa sanidad de nuestra alma y ese perdón que tu pones en nuestros corazones Señor Jesús bendice a tu pueblo en nuestro Padre en el nombre de nuestro Padre Amén